La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa María Rodríguez, ha visitado hoy los laboratorios de investigación de la Facultad de Medicina de Albacete, donde ha destacado que el gobierno regional ha incrementado el presupuesto dedicado a la partida de investigación en un 81%, pasando de los más de 26 millones de euros que se invertían en el año 2016 a los más de 48 millones de euros que se han invertido este ejercicio presupuestario. Rosa María también ha informado que Castilla-La Mancha se sitúa a la cabeza, incrementando el gasto en investigación y desarrollo en 2019 respecto al año anterior.